Bueno, por aquí hoy es un tema bien interesante y que es bueno recordar y reflexionar. Necesitamos a veces reflexionar este tipo de situaciones en las cuales nos comunicamos y la manera como nos comunicamos y a veces las cosas que decimos que sin ninguna intención, pues, a ver, sin ninguna intención cometemos el error a veces de repetir algún comentario o de decir algo. La presentación aún no se ve, ¿verdad? No, voy a reanudar aquí. Déjame. Si quieres la pones, Hirama, yo creo que es mejor. Porque tú tienes mejor señal. Es mejor. Comparte la... Compártela tú. Y así. Listo, ahí estamos. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de este tema. Te dejamos de escuchar, Sachenka. Ustedes han hecho algún comentario hiriente, algún comentario que sabían que le podía causar algún daño a una persona y muchas veces por rencor, por una rabia o por querer tener la razón, lo hacemos. Y bueno, después vienen las consecuencias. Pasa la lámina y la mitad, por favor. Muy bien. Muy bien. Entonces, a veces estamos muy molestos, estamos muy molestos y le causamos una herida a esa persona, ¿verdad? Sabíamos que eso le podía doler. Y sin embargo, decidimos hacerlo. Decidimos hablarle a esa persona de una manera que no es agradable. Decirle tal vez algo duro, tal vez algo que pueda herir a la persona. Fíjense que las palabras, en ocasiones, podemos decir, podemos poner un ejemplo. Si yo tengo una tabla de madera y yo le coloco clavos, le pongo un clavo aquí, otro clavo acá, otro clavo acá. Si yo le coloco clavos, supongamos que las palabras son esos clavos. Yo puedo luego arrepentirme, yo puedo luego pedir disculpas, pedir perdón y sacamos ese clavo. Esa tabla va a volver a ser la misma. Su constitución va a ser igual. Pueden escribir en el chat que yo las voy leyendo. Va a ser igual esa tabla. Probablemente usted pueda colocarle masilla, usted pueda colocarle, rellenar esos huequitos, ¿verdad? Con algo. Usted rellena esos huequitos con algo, la vuelve a lijar, ¿verdad? La vuelve a lijar, le vuelve a colocar barniz, pero esa tabla no va a volver a ser igual. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente. A veces creemos que tenemos la razón, ¿verdad? Y entonces viene ese momento de que me desahogo. Muchas veces hay personas que tienden a acumular situaciones que no gestionan. Y entonces suelto todo en un momento dado como si fuera un volcán, ¿verdad? Un volcán que hizo erupción y después viene el remordimiento. Después viene el remordimiento. Entonces, lamentablemente en este caso, después que lo hago, no me siento mejor. ¿Verdad que no me siento mejor? Empiezo a sentirme mal. Empiezo a sentirme que soy una mala persona porque lo dije. Quisiera borrar lo que dije y ya no lo puedo borrar porque las palabras son así. Y así como pasa en esa tabla de madera donde yo coloqué clavos, así yo la arregle después. Ya esa tabla no es la misma. Ya esa tabla fue modificada, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Entonces, vemos acá que nosotros atraemos lo que pensamos. Cuando hacemos esto y le decimos palabras hirientes a alguien o palabras que sabemos que la pueden lastimar. A veces queriendo hacer el bien, porque no siempre es con la intención de herir a la persona, sino más bien queriendo informarla de alguna situación. A veces queriendo hacer el bien, estamos dañando a la otra persona, pero también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, aquí viene lo que decimos de que atraemos lo que pensamos y tus propias palabras, las palabras que tú le dices a otra persona, se pueden volver contra ti. Aquí también se me viene a la mente la ley del espejo, ¿verdad? Cuando hablamos del espejo uníante de los cuatro acuerdos, cuando nosotros le decimos cosas desagradables o feas o que pueden hacerle daño a otra persona, me lo estoy causando a mí misma. Vamos a la siguiente. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a hablar de esta historia. Yo les voy a leer una historia y quiero que ustedes la escuchen y vean si se conectan con esta historia y cómo se conectan con esta historia. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar entonces de lo que es las tres rejas. Esta es una historia que no se sabe de dónde proviene. En algunos casos, algunas referencias hablan de que fue Aristóteles con uno de sus discípulos y otras personas hablan de algún otro maestro en general. Vamos a leerla entonces a la siguiente. La historia dice así. El joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de él y le dijo maestro, un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia. Espera, lo interrumpió el filósofo, ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme. Y él le dice a las tres rejas, las tres rejas. Si la primera rejas es la verdad, está seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto. Tú sabes que es cierto. Y él le dice no, la verdad se lo oí comentar a otras personas, a unos vecinos. Vamos a la siguiente. Muy bien, entonces supongo que la pasaste por la segunda reja. Le dice ahora. ¿Qué es la bondad? Esto que deseas decirme es bueno, es positivo para alguien. Y él le responde no, en realidad no, al contrario. Vaya, le dice el maestro. La última reja es la necesidad. Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta. A decir verdad no. Entonces, le dijo el sabio sonriendo. Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, vamos a dejarlo en el olvido. ¿Cuántos malos ratos podríamos evitar si sometiéramos a estas tres rejas todo lo que decimos? Vamos a la siguiente. Escriban allí si habían escuchado esta historia, si esta historia les es conocida. Y entonces decimos, las palabras hacen mucho daño. Piensa lo que vas a contar antes de hacerlo. Como con la madera. Porque cuando decimos las palabras, esas palabras pueden causar un cambio, un impacto en la persona a la que se lo estás diciendo. Entonces, tenemos la verdad, la bondad y la necesidad. Vamos a la siguiente. Así como decimos aquí que las palabras pueden hacer mucho daño. Entonces, la invitación es que cuando sintamos la necesidad de contar algo que escuché, algo que dijeron, algo que alguien dijo. Muy bien, pasemos lo primero por estas tres rejas. Pasemos lo primero por estas rejas de la verdad, la bondad y la necesidad. Vamos a la siguiente. Muy bien. Decimos, la filosofía dice, la ontología del lenguaje dice que nuestro lenguaje no es inocente. Cuando nosotros decimos algo, así sea con la intención de ayudar, es porque yo primero tuve una emoción, lo pensé antes de decirlo. Entonces, nosotros podemos elegir aquellas cosas que decimos. Entonces, el lenguaje no es inocente. Cuando, ay, yo no quise decir eso. A veces las personas hacemos eso. Decimos, yo no quise decir eso. Sí lo quisiste decir porque lo pensaste primero. Antes de decirlo, lo pensaste. Muy bien. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Y en la medida en que nosotros nos hacemos conscientes de esto, podemos poner un freno. Podemos poner un freno. Yo tengo un amigo que siempre decía, hay que tener la mente en quinta velocidad. Poniéndolo en el lenguaje de los vehículos, de cuando uno está manejando. La mente en quinta y la lengua en segunda. Más despacio, ¿verdad? Si yo voy en quinta, no me va a dar tiempo frenar. Pero si yo voy en segunda, seguramente me va a dar tiempo frenar y detenerme antes de decir las cosas. Muy bien. Entonces, si nuestra intención es ayudar, no es provocar en el oyente un sentimiento de tristeza y amargura. Es mejor que lo pensemos antes de decirlo. Vamos a la siguiente. Y aquí entonces yo les planteo algunas preguntas para hacerse. Y les digo, esto no solamente ocurre a nivel personal, entre vecinos, entre familia, entre compañeros de la vida. Sino que también sucede en las empresas. ¿Ok? Esto también sucede en las organizaciones. Y a veces decimos cosas y tergiversamos información sin medir las consecuencias que tenemos. Entonces, qué importante es que antes de yo decir algo, mida las consecuencias de lo que voy a decir. Y primero lo pase por las tres rejas. Vamos a la siguiente. A ver, pregúntate si lo que tú vas a decir merece la pena o no comentarlo o repetir algo que tú escuchaste. Y cuáles serían las consecuencias de eso que tú vas a decir. Vamos a la siguiente. Y aquí entonces les planteo algunas preguntas. ¿Cómo serían nuestras relaciones si todos hiciéramos pasar por esas tres rejas? Aquellas cosas de las que a veces nos hacemos eco por comentar algo, por sacar una conversación. O porque le queremos informar a alguien, así como le pasó al discípulo con su sabio. Es que te quiero decir algo que dijeron de ti. Ok, pero ¿para qué me sirve eso? Y si no es bueno para nadie, si no es necesario y si tú ni siquiera sabes si es completamente cierto, es mejor dejarlo en el olvido. Muy bien, vamos a la siguiente y última, creo, donde están algunas reflexiones. ¿Cómo te conectas con esta reflexión? ¿Qué opinas de aplicar las tres rejas? ¿Y cómo mejorarían tus relaciones si cada vez que tú vas a decir algo, lo pasas primero por esas tres rejas? Muy bien, entonces vamos a abrir nuestro micrófono. Vamos a leer los comentarios que ustedes han colocado acá. Si quieres puedes dejar de compartir, Irama, porque me gustaría que abrieran su micrófono a aquellas personas que quieran participar y que en lo personal se hayan identificado con esta historia. Muy bien, nos quedan cinco minutos para comentar. Si alguien quiere abrir su micrófono, es bienvenido para que podamos participar y saber en qué les impacta esto que acabamos de leer, esta historia. Sánchez, ¿cuál? Ajá, ¿quién me habla por allí? Mercedes. Hola Mercedes, feliz día. Feliz día, bendiciones para todas, feliz día, feliz mes de las madres. Me impactó muchísimo y yo pienso que si colocáramos las tres rejas, mejoraría mucho nuestras relaciones interpersonales. Porque generalmente, primero nos ofuscamos, hablamos y después es cuando meditamos y pensamos qué fue lo que dije y por qué lo dije. Realmente me encantó y espero que en mi próxima reunión pueda compartir esto porque es muy corto, muy sencillo, pero muy sabio y muy práctico para nuestra vida. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Mercedes por tu comentario y si esta es una historia que la pueden conseguir en internet, es cortita, sencillita y fácil de explicar. Así que ustedes que son líderes, las personas que son líderes, pueden aplicar esto con su equipo. A ver Lorena, puedes abrir tu micrófono. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Gracias, sí, muy buena historia, cortita, pero con un gran mensaje que nos ayuda, como lo dijo mi compañera, a mejorar en nuestras relaciones. Y estamos en un negocio donde se trata de relaciones, de socializar. Yo le llamo mercadeo social porque se trata de convivir, ¿verdad? Y si aplicamos estas reglas que nos acabas de compartir, nos evitamos muchas consecuencias porque realmente todo lo que pensamos, todo lo que pensamos sale por nuestra boca y sin pensar lo que puede dañar a nuestro prójimo. Así que esas preguntas que nos hiciste para reflexionar son muy buenas de practicar antes de hablar. ¿Esto va a dar valor a la persona o va a restar? ¿Me va a ayudar en mi equipo o me va a afectar? Nosotros estamos buscando siempre ayudar y servir agregando valor a la vida de nuestras invitadas a nuestro negocio. Entonces, a veces sin pensar, como decimos, sin pensar, pero realmente ahorita me doy cuenta que sí lo pensamos. Por eso es que lo hablamos, porque lo pensamos. Lo que no reflexionamos es de qué manera va a afectar la vida de esa persona y es donde se forman los malos entendidos. Así que yo estoy trabajando en tener una comunicación efectiva. Gracias, gracias por su enseñanza, realmente muy valiosa. Gracias, Lorena. Muchas gracias por tu intervención. Nos quedan unos tres minutos y tenemos tres manitos levantadas. Cada una tiene un minuto para compartir. Sonia, ¿puedes abrir tu micrófono? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, perdón que esa computadora me abra algo más. Gracias, gracias igual. La vi también. Que estaba el cumpleaños la semana pasada. Sí, me encanta esta reflexión. Sí la conocía, pero por eso el aprendizaje es continuo. Y qué maravilla que la tenemos acá, usted, Airama, todos los días. Porque siempre tenemos este aprendizaje que hay cosas que aunque las sepamos, más bien en este caso deberíamos pensar dos veces. Porque si ya pensamos para decir las cosas, deberíamos parar otra vez y pensar por qué estar desificando a las personas. Si solamente es una reflexión de mí misma. Cuando uno habla de otra persona, solamente está hablando de sí mismo, solo estamos haciendo una declaración de sí misma. Entonces, ¿qué sucede? Si todo el mundo comprendiéramos de que no es de la persona que estamos hablando, nadie repetiría nada de nadie, porque solamente está hablando de sí misma. Entonces, maravilloso. Y en estos negocios, sí, muchas veces, yo recuerdo hace años, me decían algo, yo rápido lo decía. Por eso el aprendizaje es continuo. Gracias. Gracias, Sonia. Por aquí tenemos la manito levantada de Joseph Vargas. Joseph. Puedes abrir tu micrófono. Bienvenido. Bueno, a ver. Listo. Te escuchamos. Aquí un poco despeinada, pero acabo de entrar. No hay problema. No sé. Apenas vi que me invitó Dulce, no había visto. Andaba ocupada un poco. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Yadira Vargas. Yadira Vargas. Bienvenida, Yadira. Cuéntanos, ¿cómo te toca esta historia? Lo poco que yo escuché es que estaban hablando de que otras personas hablan de otras. No sé si estoy bien, parece que eso fue lo que escuché. Muy bien, muy bien. Y bueno, estamos dando un consejo de pasar las cosas que queremos decirles a otros por las tres rejas. Si en verdad es cierto lo que voy a decir, si es algo bueno para alguien y si es necesario. Esas son las tres rejas por donde podemos pasar cualquier comentario, ¿ok? Gracias, Joseph. Bien, por aquí tenemos la manito levantada de Verónica. Última participación. Un minutico, Verónica, porque ya tienen que ir a su reunión en cada equipo en su sala. Listo, gracias, Achenka. También me pareció, a mí me pareció súper buena la historia, yo no la conocía. Me parece muy, muy práctica porque realmente nosotros casi siempre manejamos el modo reactivo. Nosotros respondemos al estímulo y a veces realmente no pensamos en lo que vamos a decir o cómo lo vamos a decir. Pasa mucho, me voy a enfocar en la parte de redes sociales o WhatsApp. A veces nos mandan información o nos responden de una manera no correcta en el WhatsApp y yo inmediatamente reacciono y contesto. Ya después me doy cuenta, yo estoy en un grupo en donde yo no puedo tomarme esto personal y yo o tal vez no tengo la información correcta y respondí a la carrera y alguien me corrige en el mismo grupo. Bueno, eso se presta para malos entendidos y para incomodidades para mí. Entonces es muy importante también que esto nos ayude a pensar, no estar en modo reactivo. Piensa, analiza y mira si realmente es valioso. A veces también es información negativa que yo replico como por inercia. Esto es importante, lo replico. No, yo tengo que pensar que lo que yo transmita de verdad sea edificante todo el tiempo. Lo negativo me quedo con ella y si en algún motivo, en algún momento lo debo compartir, lo comparto, como en el caso de noticias. Pero entonces sí es no estar en modo reactivo y de ser más, más analítico. Me encantó, me encantó y voy a ponerlo en práctica permanentemente. Gracias, Sashenka. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Bueno, le doy el pase a la señora Bexayda que va a continuar con la reunión y bueno, a ponerlo en práctica. A ponerlo en práctica. Yo, bueno, Verónica acaba de tocar la parte de las redes sociales y yo voy rapidito a compartir algo que me parece que es importante. Por ejemplo, nos llegan muchos mensajes por WhatsApp. Hay gente que parece que no tiene oficio y se la pasa el tema de las cadenas y a veces desprestigiando a otras personas. En estos días lo conversé con mis amistades, creo que con Duby lo comenté y con muchas amigas. Me llegó un mensaje acerca del Papa. Yo no practico ninguna religión firmemente. No soy atea, creo en Dios. Pero no soy practicante de ninguna religión. Soy muy respetuosa. Yo pienso que en nuestro mundo de gente, de negocios, de tantas personas, tenemos que tener mucha sutileza, ser muy respetuosos porque la libertad de credo tiene que prevalecer. Entre nosotros no hay ninguna elección de nada, sino que hay libertad. Y ser respetuoso con cada uno. Pero me llegó eso y hablaban unas cosas que eran muy, muy crueles, muy fuertes. Y lo recibí de una amiga que yo quiero mucho. Entonces le digo yo, ¿de dónde sacaste esa información? Yo la llamé y le dije. Le dice, bueno, a mí me lo pasaron. Le digo, pero tú no puedes estarle dando ruedas a algo que a ti no te consta. Bueno, y así, o sea, de una manera irresponsablemente. Están hablando cosas muy fuertes acerca de una persona que es importante que, o de quien sea. No importa si sea una persona, porque todos somos importantes. Pero es como seguirle dándole voz o dándole, pasando ese mensaje que lo acabamos de ver. A mí no me consta que eso sea verdad. Yo no estoy diciendo que sí o que no. No me consta. Entonces, ¿por qué yo me tengo que prestar o que me utilice para seguir pasando un mensaje que no va? Que puede herir. Que puede herir los sentimientos o la susceptibilidad de otras personas. Entonces, me gustó mucho este compartir. Es un tema muy, que puede abarcar muchas cosas. Pero, por lo menos, nos queda claro eso de que pensar antes de hablar o de escribir. Porque ahora nuestros dedos tienen voz. Lo hacemos cuando lo aplicamos en nuestras redes sociales. Que tener cuidado con eso. Sí, Bexa. Y es tan cierto lo que dices. Que es que no puedes ser reactivo. Tienes que ser pensante. Tienes que, antes de tomar y de hablar, como decía Verónica, Mira, voy a reaccionar. No, no puedes reaccionar. Tienes que comenzar a pensar y analizar. Porque, de pronto, no es el criterio de la otra persona que te está diciendo por las redes. De pronto, hay alguien que cree. Hay el que no cree. Hay alguien que piensa que tu negocio es bueno. Otros pensarán que no. Entonces, yo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una sonrisa. Y seguir, ¿entiendes? Porque yo creo que hay que dejar de ser tan reactivo. Y, como dijo Bexaida, reforzando eso, es pasar una comunicación que no tengas una certeza. Y ahí cierra. Ahí cierra el ciclo. No puedes seguir que ese ciclo siga adelante. Sino que Bexaida lo cortó, ya no lo pasó. Ya. Por su lado, no siguió. Claro. Bueno, y yo quería felicitar a Sonia. Sonia, son 25, 26. Qué bien te ves. De verdad, felicitaciones. Yo también quiero agregar, porque desde el punto de vista de nuestro negocio, a veces también he visto en el tema de las redes sociales que son muy susceptibles, que de repente tuve una diferencia con el líder superior en la corporación en el que estoy. Y entonces reviento por las redes sociales en hablar mal de la corporación, en hablar mal de esas personas, sin darme cuenta que realmente estoy dañando mi imagen. Si un día decidimos cerrar el ciclo en cualquier corporación, o sea, simplemente agradecer y evolucionar. No tengo por qué ir a las redes sociales a desvestigar ningún negocio y ninguna persona en particular. Entonces yo creo que lo de hoy realmente nos fortalece como personas, nos fortalece como individuos pensantes que debemos de ser al momento de reaccionar. Porque el hecho de pasarlo por las tres rejas nos lleva a un estado primero emotivo, de primero tranquilizarnos, porque al ser explosivos y reactivos, decimos y decimos, y después lo que decimos no podemos recoger las palabras. Entonces muchísimas gracias a Shenka por la reflexión del día de hoy. A la orden, a la orden. A poner en práctica ese ejercicio. ¡Suscríbete al canal!